Muy buenas a todos, soy Heldor, estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod, un mod que además, creo que hemos visto muy pocos mods Si, muy poquitos, que traten sobre las vagonetas Y los, como se llama esto, las vías para las vagonetas, que ahora no me sale Hemos visto yo creo que muy poquitos, este es un mini mod, o chiqui mod, o micro mod Pero que puede ayudar bastante para los que uséis esto, que yo no suelo usarlo nunca Pero nunca es nunca, pero bien, puede estar bastante chulo La cuestión es que este mod añade esta de aquí, Rail Bridge Que sería como un puente de raíles o algo así Fíjate, con esto de aquí y madera Y vamos a probarlo, porque está bastante bien, no podemos ponerlo directamente O al menos antes no me ha dejado Entonces vamos a... No, no me deja ponerlo directamente Tenemos que tener de base un raíl de estos normales Vamos a hacerlo así Y la gracia es que, ¿veis? Podemos ponerlo sobre el aire, lo cual está bastante guay Otra cosita es que si vamos corriendo ¿Veis? Nos caemos Pero, si por ejemplo queremos hacer un puente, que tenemos un barranco Como podría ser este Si pulsamos Shift Si que podemos ir por encima, en el momento que lo soltamos Nos caemos Pero si mantenemos pulsado, ¿veis? Nos mantenemos aquí encima y podemos construir puentes con las vías ¡Vías! Eso es No me salía el nombre hasta ahora Podemos hacer puentes Estoy manteniendo el clic derecho directamente No, ahí ¿Veis? Si podemos hacer un puente que cruce todo esto Está súper bien, tío Por aquí Por aquí Por aquí Puede estar muy chulo para los que soléis usar esto Yo no suelo usarlo, la verdad De hecho, diría que lo he usado casi nunca Vale Que me he caído porque soy tontaco Espérate Vamos a ir aquí Vamos a probarlo De hecho, pero casi nunca, ¿eh? Literalmente Vale, está muy chulo, tío Esto de poder hacer Bueno, voy con los pies Parezco Pedro pica piedra Pero está muy, muy chulo, tío Esto de poder hacer puentes Eso sí, para hacer Eh... Desvíos Tenemos que poner de estos normales ¿Veis? Con esto no funciona Eso es lo malo ¡Ay! No, no, no Espérate Claro, el problema es que tengo que estar pulsando Y no puedo darle aquí No, no funciona Tenemos que poner vías normales Exacto Si queremos ir a un sitio, a otro Eso puede ser un poquito me Pero bueno, aún así El hecho de poder Ir por ahí encima ¡A otro lado! ¡Hala! De poder hacer puentes Mola mucho, tío Por otro lado Esto es que veo que solo sirve para hacer puentes Y ya está Porque esto, por ejemplo, no... ¿Eh? ¿Veis que no se puede? Tengo que poner uno de estos Para que haga la curva Aquí ya sí que podría poner otro Ahora Tendría que poner uno aquí Y otro de estos aquí ¿Veis? Es un poco raro Porque ahora yo Quito... ¡No! ¡No! ¡Tontaco! ¡No! Ya la he liado Espérate ¡Ah, sí! Porque yo ahora quito esto Y puedo poner uno aquí ¡Ajá! Sí que me deja Pero claro, esto de un survival Igual es un poquito más complicado hacerlo, ¿eh? Pero como veis Puede estar muy, muy bien ¡No! ¡No! ¿Por qué pasan de mí las vagonetas? Espérate ¡No! ¡Wii! Quería ir al otro lado Me he equivocado Pero bueno, como veis Un bot que puede estar muy chulo Vamos a hacerlo de día Y con el que podemos hacer Cosas bastante guays, ¿eh? Realmente Sin tener que poner bloques por debajo Que eso queda un poquito Feo ¡No! ¡No! Espérate Porque el tema es Ese Y ahora si quiero ponerlo aquí No me sirve ¿Qué es ese el tema? Que es un poquito raro, ¿eh? Ahora Uno aquí Por ejemplo Y si ahora quito este Y pongo uno aquí Sí que funciona Como veis Funciona un pelín raro Pero funciona Que es lo importante Tira para allá Tira para allá No vamos a subir eso Ni de cerca Oye Oye Puñetero Que no me hace caso Espérate ¡Para adelante! No vamos a subir ahí Yo creo que no, ¿eh? Pero bien Ya hemos visto que al bajar Sí que funcionan perfectamente Y... Y... Bien Pero bueno, este es el mod Como veis Un mod curiosete Para los que os guste Haceros puentecitos Con los raíles estos Y así no tenéis que ir poniendo Los bloques Que siempre queda bastante feote Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.10 Si está la con Forge Etcétera Como siempre Y así no hay favoritos Que me ayuda un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! suscríbete al canal dale like si te ha gustado y si quieres suscribirte al canal dale like, manda para acá dale like si te ha gustado y favoritos si te ha gustado más dale 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 dale